Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Smash Bros Brawler en mi sala de superfácil El episodio de hoy, el centro de investigación Vamos a empezar donde lo dejamos, como siempre, y nos vamos ahí Uy, un agujero se abre en esta especie de sala ¿Quién está entrando así y vestido así? Nada más y nada menos que Samus Zero Y ahí vamos, nuevo nivel Aquí tenemos tres vidas en principio No es que sea tan difícil la primera parte Si te matan es estupidez Vamos a por estos Rops Sentinelas Uy, ya me hicieron el primer daño Parece que sirve ese ítem que he cogido Es que siempre me olvido de para qué sirven Ah, el salto giratorio este Mejor ir avanzando porque aquí arriba hay una caja secreta Con un pequeño torpeo Vamos a subir en el ascensor Acabaré con este Rop Láser Y la verdad que voy a ver si hay algún Rop más Porque sé que hay uno más Fuera Ahora sí que podemos ir a la siguiente sala Pero antes, una escenita Samus llega con su pistola láser Para ver si hay algún enemigo ¿Un Pikachu maltratado? Esta es una escena del juego que le dio un mal calificativo Sí, es Pikachu Pero lo están electrocutando al pobre Menos mal que Samusero le da un... Se carga la máquina Pero la alarma se activa Y un montón de Rops Sentinelas van a por nosotros Así que vamos allá Como se dé más mal Pikachu Voy a usarlo primero por si me matan Y usar a Samusero Es el plan que siempre uso Adelante Y ya empezamos los daños Llevamos menos de 10 segundos Y ya voy por 30% Vale Voy a ver si me cargo esa caja Si no me carga la caja Me cargo a los Rops Vamos, buena Pasamos de sala Vamos allá A ver si puedo saltar alto Y darle a ese Rops Vale, muerto Rops láser fuera Bajamos Y con 45% de daño Vamos a entrar a la siguiente sala Sala número 1 Hay varias salas extra Todas deben ser superadas Saltos cuidadosos No quiero que me ocurra Como en el anterior episodio Que recordáis un Game Over Que me hicieron Esos Rops por suerte Se han suicidado Rotoretas Rops Sentinelas 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 Y estos rotoretas caen Con lo que Siguiente paso Con un 70% de daño Toma cabezazo Wow No me lo puedo creer El martillo dorado Es el mejor arma que existe Y creo que si lo uso bastante Puedo aprovecharlo bien Vamos a comer un poquito Antes de coger la llave Que tengo hambre Cuidado con la lanzadora Subimos por aquí Usamos la llave aquí Y aquí tenemos Rotorretas Y unos Rops De láser Creo No Son Rops Sentinelas Normales Y a comer un montón Una vez más 42% de daño Vamos estupendamente Y ya van 4 minutos 1 y medio Cogemos la llave Y antes que nada Vamos a abrir la puerta Correcta Matamos a este Rops Sentinela O láser Y la puerta se mueve Por lo que podemos Tirar por aquí Y dirigirnos Directamente A la salida Inicial Ok Camino de la izquierda Me he salvado Dobla garrón Esto se me da muy bien En los Super Smash Bros Eso es que solo he jugado A Millie Y a Brawl No, no Al clásico Y a Brawl A veces me confundo Con las listas Millie es el único Que me queda por probar Otra sala Y mientras antes vamos Voy a proponeros una pregunta Por si queréis saberla ¿Cuáles? ¿Qué consolas tenéis vosotros? Por si Si queréis Porque quiero saberlo Si queréis responder En los comentarios Como siempre os digo Otro rap Que se cae Igual que Ekar Llevamos con Pikachu 52% En una barca Cuidado Que tenemos aquí Chips Si es posible Agachadillas Abajo 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 Uy Que me voy a morir Salvado Gracias al Al ataque Hacia arriba Tenéis que derrotar Estas bolas Estos electromáticos Para tener el botón Y que se cree Una superficie más Para andar sobre ella Cuidado con los Jigs Au 78% 179% Por irme demasiado arriba Un poquito Para que llegue Au 92% Espero que esto se acabe pronto Otra vez que casi me caigo Y esta vez no me ha hecho Falta Pasamos de sala Vamos a empezar Con este Rob Que me ha hecho mucho daño Pero se ha matado Él solo Subimos Subimos la escalerita Y vamos a tirar Por el Este No hay salida Pero Hay un ítem Una vida extra Por lo que pasamos De 4 a 5 vidas Vamos a por este Rosentilera Y listo Última sala Tenemos Carcahuevos Como enemigos Pequeños Grandes De todos los tamaños Si los queréis Más Rob Lanza misil Uy Au Menos mal que así He subido un poquito Más rápido Los carcahuevos Son capaces de reproducirse A más pequeños Pero Cuidado con ellos Pueden pastillaros el día Veréis que ya voy Por 143 Vale Carcahuevos fuera Pero llegan Más y más Yo creo que más vale No preocuparse Darme un banquete Irse a la siguiente salita No La grande A por unos carcahuevos De tamaño Gigante De tamaño Gigante Y 140% Que me van a matar Vale Un cargahuevo menos Otro menos Estos tres grandes Hay que eliminarlos mejor Estos tres grandes Son peligrosas Te ven Se iluminan Y si te tocan Te lanzan Ya voy por 190% Y 205 Mejor agachadillas Aunque esta vez No me ha servido de nada El salto Salto que he hecho Au 235 Y aquí tenemos Primidos de metal Nuevos enemigos Au Salvados 253% Esta vez no ha servido Con 286 Perdemos la primera vida Menos mal Que Samusero está aquí Para salvar el día Y me han dejado Enano Enana Bueno hemos ganado Tamaño normal De nuevo Y por último La salida final Victoria en este escenario También Se abre la sala Y vemos Esta especie De laboratorio Que entran Pikachu y Samus Cero Y descubrimos La armadura De Samus Robada Y esto significa Fase superada Aunque somos Tenemos un trofeo Y se incorporan Samusero Y Pikachu En el próximo episodio La orilla del lago El próximo episodio